... Representantes de la danza del machetero en el departamento del Beni continúan peregrinando una resolución que estipule que la danza del machetero es netamente regional del Beni para que sea respetada en otros departamentos. Ahora estamos trabajando en la proyección de la ley departamental de cultura que ya se han hecho tres reuniones previas, una acá en Trinidad, otra en Santa Ana y en Riberalta se va a terminar para ya la proyección de esta ley que va a considerar a la danza no solo como patrimonio de Trinidad sino de todo el departamento del Beni. Eso por una parte, también estamos trabajando en una ley municipal para que esta danza sea declarada como patrimonio de acá de la ciudad de la Santísima Trinidad y además se está trabajando a través del ministerio para que se reconozca como patrimonio nacional porque prácticamente es un legado que nos dejaron nuestros antepasados y que se debe respetar acá en Trinidad, en el departamento del Beni, a nivel Bolivia y por qué no decirlo también a nivel internacional ya que se han visto manifestaciones de la danza en diferentes países del mundo. De tal manera recordó que personas que se sientan identificadas con la danza pueden bailarla pero no deben alterarla en ningún sentido. En este caso, todas las personas que se sientan identificadas con la danza pueden bailarla así sea de acá del departamento del Beni o de otras partes de Bolivia y quizás en el mundo también pero lo que nosotros exigimos y lo que vamos a pedir a través de las leyes es que la danza se manifieste, se ejecute tal como, más bien con sus características originarias que fueron, como dije, un legado de nuestros antepasados.